Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Nos encontramos en el proyecto Alipiba 2, específicamente estamos en el piquete 212, más o menos sería el kilómetro 60 de la traza entre la central Alicurá y Dinahuapi, la nueva estación Dinahuapi, que tiene un trayecto total de 108 kilómetros. Este es el lote 1, sobre el cual se está trabajando actualmente. Se inició con estos trabajos la semana pasada, con el descenso de las fundaciones premoldeadas que se están construyendo en la localidad de Neuquén. La traza de esta obra, de Alipiba 2, está proyectada casi paralela al electroducto Alipiba 1, que es el que alimenta actualmente a Bariloche. El proyecto Alipiba 2 ya viene gestionándose hace un par de años. Los trabajos se están desarrollando a partir del mes de julio del 2023. En realidad, a partir de esa fecha, inicia el plazo de obra del proyecto, que está previsto que sean 36 meses de obra para el lote 1. Luego tenemos el lote 2, que comprende 20 kilómetros desde la nueva estación transformadora Dinahuapi. Y a su vez, desde la nueva estación transformadora Dinahuapi, se va a construir un electroducto de 7 kilómetros aproximadamente, para vincularse con la torre terminal que estaba ubicada en el cruce de la ruta 40 y 251. Una vez que esté finalizada la obra, vamos a poder vincular al sistema eléctrico la localidad de Villa Langostura, que es un viejo anhelo de la provincia de Neuquén. Es un hito importante regionalmente. Significa mucho para las provincias de Río Negro y Neuquén. Es un proyecto muy anhelado que se está pudiendo materializar. Desde el punto de vista eléctrico, básicamente implica que Bariloche va a tener un segundo suministro, teniendo en cuenta que el actual suministro se realiza a través de una línea construida hace ya 40 años, y que este tipo de electroducto se diseña para una vida útil justamente de entre 35 y 40 años, por lo cual la obra ya estaría cumpliendo esa etapa y de aquí la relevancia que adquiere el proyecto Alipiba 2. Bueno, en este momento en obra hay alrededor de 70 personas, de las cuales 59 serían ya personales jornales, parte, la mayoría local, con algún personal foráneo especializado, que se trae específicamente para este tipo de tarea. Un poco el desafío de esta obra es un poco el clima, que afecta mucho las tareas en el sentido de, por el frío, por el viento, entonces se planifica, va tirando para el verano, un poco más la tarea ya específicamente de campo. Anteriormente, durante el invierno, se aprovecha todo ese tiempo para hacer todos los preparativos, de las herramientas necesarias, molde, preparación de hierro. Un poco la logística es el problema, o el desafío, digamos. Entonces hemos tenido que montar un obrador para poder llevar adelante nuestras tareas. Tenemos almacenes, tenemos cisterna de combustible, tuvimos que montar también un taller mecánico para poder asistir a todos los frentes de trabajo debido a las distancias y a las dificultades del terreno. Acá un terreno bastante ondulado, hay poca infraestructura de comunicaciones, de servicios para la obra, así que todo eso lo suplimos acá en obra. Hace aproximadamente un mes comenzamos con las entregas en partes. Una primera entrega consistió en todo lo que es equipamiento de mobiliario, escritorios, mesas, sillas y demás. Además, la entrega siguiente consistió en todo lo que es equipamiento médico, que eso consistió en camillas, camas ortopédicas, carros de curaciones, carros de paro. Y lo más importante que recibimos en esa parte fue el equipo de rayos. Y en esta última entrega ayer recibimos todo lo que es la cuestión informática, todos los equipos informáticos para todo el hospital. En este momento, bueno, contamos el hospital en el que funcionamos, es muy chiquito. En este hospital se suman áreas muy importantes como rayos X, showroom independiente, laboratorio y, bueno, se suma una sala más de internación. Y, bueno, todo separado, todo el área administrativa y todo el servicio de apoyo. Y es muy importante, primero, porque es una demanda de la población del ministro Ramos Mexía de hace muchos años. Así que representa, primero, es un hospital muy nuevo. Es nuevo en todo, o sea, en toda la estructura. Es nuevo, nuevo. Bueno, y va a mejorar la calidad de vida y de atención de la salud de toda la población y no solamente de la población de Ramos, sino de la línea sur. Pero en este lugar necesitamos, con áreas totalmente independientes, necesitamos más recursos. De hecho, estamos trabajando ya en la incorporación, al menos de profesionales, y en otra etapa, los de servicios de apoyo y administrativos. Todavía falta que llegue todo lo que es la parte de odontología. Si bien llegó el compresor y llegó el equipo de rayos odontológico, nos falta todo lo que es el sillón, las estufas y demás. Estufa para esterilización y todo lo que es el área de cocina, el área de ropería, blanco sería. Toda esa parte falta que en algún momento seguramente va a llegar. Lo que se hace luego de finalizar la audiencia pública es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático sigue con el proceso de evaluación ambiental, técnico y legal. Lo que se hace es un dictamen final integral que va a involucrar tanto las actas de COPEAM como lo que se dijo en la audiencia pública si correspondiera. Luego de terminar ese dictamen técnico se saca la resolución ambiental con las consideraciones que se hayan tenido en cuenta que se van a traducir en obligaciones ambientales que debe cumplir la empresa. La evaluación que se hace siempre es desde el punto de vista técnico, pero también se incorpora la cuestión social. O sea, la cuestión del territorio y la participación que se tuvo en esta audiencia pública es tenida en cuenta en la evaluación ambiental porque la parte social es, digamos, parte de la evaluación. En la audiencia tuvimos taquigráficos. Entonces hay una versión, hay un acta taquigráfica que lo que se hace es transcribirla y luego el técnico tiene que evaluar todo lo que se dijo en la audiencia pública tanto de los expositores como de los oradores. Y si cree que corresponde a alguna consideración que se hizo se incorpora el dictamen técnico. Para nosotros es un día muy emotivo, un día histórico porque después de muchísimo tiempo 14 familias de Jacobacci van a poder acceder al título de propiedad. Estamos viendo si las podemos entregar en el marco del aniversario de nuestro pueblo. Lo vamos a festejar este 14 de septiembre 208 años de Ingeniero Jacobacci así que qué mejor regalo que darle a estos vecinos a estas familias la escritura de sus viviendas. Bueno, hoy completamos una primera tanda de firmas de escrituras con los vecinos de Jacobacci. Por supuesto les da inmensa alegría muchos hace mucho tiempo que están esperando poder firmar su escritura y bueno, esto es en lo personal la parte más linda de mi tarea cuando cada vecino puede firmar su escritura la escritura de su casa. Es un avance y es, bueno de alguna manera coronar un gran esfuerzo de todos los involucrados los vecinos, los intendentes y por supuesto la provincia. Gracias por ver el video.